Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Motor Sport Planet Hoy vamos a hablar un poquito de Ferrari, de Red Bull, de Mercedes Ya que habló Charles Leclerc sobre la situación, sobre cómo está SF175 de cara a la clasificación Vamos a repasar qué es lo que dijo Después vamos a hablar de Red Bull, que al parecer es tan complicado en el tema del setup Por lo que dijo Max Verstappen Van a tratar de cambiar un poquito el tema del panorama con el RB18 Y después nos vamos a hablar de Mercedes, que sigue con problemas Habló Louis Hamilton y la verdad que las palabras de Hamilton te dan una sensación de la frustración Que tiene el equipo de Brackley, sobre todo el 7 veces campeón del mundo La verdad que es muy muy complicado cómo inició esta temporada Sigue con problemas Australia, algunas actualizaciones que iban a colocar, que no colocaron Bueno, vamos a analizar qué hay detrás de todo esto el día de hoy Pero antes te invito a suscribirte al canal si no lo estás, dejarme un like Y activar la campanita para estar al tanto la vez que subimos un video Y te dejo el link en la descripción, Instagram, Twitter y el Discord del canal Para que te sumes y sigas toda la información por ahí al pendiente Gente, comenzamos con Leclerc, con Ferrari Ya que marcó el mejor tiempo el piloto Monegasco Aunque no estuvo del todo cómodo por lo que dice él Que fue un viernes difícil, que en la práctica libre 1 le costó mucho Se sintió mejor en la práctica libre 2 Fue superado por Sainz En la 2 también estaba siendo superado por Carlos Sainz Hasta que logró esa última vuelta que fue la mejor Y Carlos Sainz no pudo hacer una buena vuelta quedando a 4 décimas ¿Qué dijo? Que se sintió mejor en cuanto al manejo Lo vimos por ahí, sobre todo en la práctica libre 1 Cometer varios errores a Leclerc yendo varias veces por el pasto Por la grava Incluso vimos a Sainz bloqueando rápidamente Pero el rendimiento de F1-75 de ese monoplaza de Ferrari Después se lo vio bien, sobre todo en la práctica libre 2 Se lo ve con mucho porpo y sin que es lo que a mí me sorprende Pero el ritmo está, como ya lo dije Pero sin dudas hay trabajo por hacer Creen que tienen más potencial para desbloquear Sabemos que los principales rivales son Red Bull Y están ahí muy parejos en cuanto al ritmo de carrera Charles Leclerc y Max Verstappen estaban ahí Prácticamente una décima los separaba a los dos Así que se espera algo muy muy parejo Yo creo que la clasificación va a ser clave Más que nada en este circuito Que por más que tenga 4 zonas de DRS Creo que va a ser complicado La estrategia de los neumáticos también Tienen información pero no tanta Porque pudieron dar poquitas vueltas en cuanto a tanda larga Pero en cuanto a todo esto Habló un poquito Charles Leclerc el piloto Monegasco Y dijo lo siguiente Fue un viernes más difícil de mi lado La práctica libre 1 fue complicada Mientras que en la práctica libre 2 Hubo una mejora sobre todo en cuanto al manejo Pero todavía un poco de trabajo para hacer Tenemos que dar otro paso adelante No creo que todavía nadie haya hecho una vuelta completa al máximo Así que tenemos que seguir preocupándonos por nosotros Y enfocarnos en mejorar el monoplaza Para el resto del fin de semana Bien, ahí hablaba Leclerc Como dice Viernes complicado Que sobre todo práctica libre 1 En la 2 se sintió mejor Y sobre todo en cuanto al manejo Como que no estaba fino Lo decíamos Varios errores En la práctica libre 1 Por ahí no tantos en la práctica libre 2 Pero sin dudas Lo que tiene Australia es eso Que se vio mucho Que cuando te vas ancho Se vio con Hamilton También con Leclerc Tenés las trampas de grava Y eso Quieras o no puede afectar mucho Los bordillos son bastante altos en Australia También Cosa a tener en cuenta Habimos varios monoplazas por ahí Que perdieron partes Así que sin dudas A manejar con cuidado En Australia Que es un circuito Mucho más rápido De lo que De lo que era La última vez que corrimos acá Leclerc dijo Esta configuración Por ahí no tiende tanto A favorecer a su monoplaza Que el anterior Le hubiera venido mejor Pero sin dudas Se lo ve bien Se lo ve rotando muy bien El monoplaza Eso sí En cuanto a las curvas Como entran Que responde bien Pero que todavía Hay potencial Como digo Llevaron un nuevo piso Con un nuevo difusor Estaban midiendo Cosas en el alión delantero Con este sistema Y llevaron de medición nuevo También Así que Muchas cosas En Maranelo Y mucha información Para trabajar De cara al resto Del fin de semana Se lo veo también Muy fuerte a Carlos Sainz Eso hay que decirlo Como digo Por más de que terminó Cuatro décimas No hizo una buena vuelta Y estuvo por delante De Charles Leclerc En la mayoría de las sesiones Tanto en la primera Como en gran parte De la segunda sesión Así que se lo veo A Sainz ahí Bien fuerte Creo yo Para este fin de semana Veremos ya en clasificación Porque en Jeda También estuvo muy fuerte Pero en clasificación A la hora de la última vuelta Se complicó un poquito Y Charles Leclerc hizo diferencia Veremos ya Que puede llegar a pasar Pero creo que va a ser Una clasificación Muy muy pareja Gente Cierro por acá Con el tema De Ferrari Y de Leclerc Y me voy a hablar un poquito De Max Verstappen Ya que Habló un poquito El piloto neerlandés De lo que vivió De cómo sintió El monoplaza El día de hoy Dice que La verdad que no estaba Del todo contento Y se lo vio inestable Se lo vio que Por ahí en las curvas De alta velocidad Lo perdía atrás Que tuvo que cortar Algunas curvas Se lo veía Que no salía La vuelta rápida Tampoco Con ese RB18 Su mejor vuelta Que quedó A más de dos décimas Dos décimas y media De Charles Leclerc Fue recién En el séptimo Octavo giro Del neumático Por lo que se veía Por lo que no No podía sacar La vuelta rápida También hay que tener en cuenta Que hay mucho tráfico En Melbourne Eso va a ser Muy interesante De cara a la clasificación De cara a carrera También Por el tema Del juego del DRS Puede ser muy importante El tema de los rezagados Pero como dice Hay que esperar A ver como se evoluciona La pista Sabemos que en un callejero La pista evoluciona Mucho más rápido Que en un circuito normal Pero de momento Están perdiendo mucho En el tercer sector Con Ferrari Que es lo que Se veía En una vuelta rápida Que venía haciendo Max Verstappen Hasta el segundo sector Venía bajando dos décimas Y después perdió En el último sector Terminó cuatro décimas arriba O sea, perdió Alrededor de seis décimas Solo en el último sector Se pasó un poquito En la curva también Pero Sin dudas Trabajo por hacer Están hablando un poquito De que el Monoplast Se sintió mejor Después de los cambios Que hicieron Pero no del todo Ya que Durante la práctica De la Liga 2 Hicieron cambios Y se lo vio más cómodo Pero que tienen que Bajar un poquito En cuanto a la velocidad punta Y por enfocarse más En la carga aerodinámica Para mejorar En ese tercer sector Que es donde Ferrari está haciendo La diferencia Algo muy similar A lo que veíamos En Sheda En cuanto a las zonas rápidas Red Bull Y a las zonas más Trabadas de curvas Iba mejor El F1 75 Así que veremos La Poltine Va a ser muy muy importante El tema de los neumáticos Tienen como información No tanta En cuanto a Tanda de vuelta rápida Verstappen Estaba casi en la misma décima Una décima por arriba De Leclerc Checo estaba un poquito Más atrás No se lo vio por ahí Del todo fino A Sergio Pérez Pero creo que A medida que avanza El fin de semana Checo va mejorando Y se puede meter Ahí en la lucha Se le metió a Alonso En el top 5 Quedó quinto En la segunda práctica Pero yo creo que tiene Margen para mejorar El piloto mexicano Y lo mismo Max Verstappen Así que en cuanto a todo esto Vamos a repasar las palabras Del campeón del mundo Tenemos que ver Cómo se desarrolla Y evoluciona la pista Ya que de un momento Estamos perdiendo Demasiado tiempo Con Ferrari En el último sector Después de algunos cambios El auto se sintió mejor Y más estable Después de eso Así que eso es bueno Ferrari nuevamente Parece muy fuerte Pero estamos cerca Y con potencial Tenemos que pensar En bajar un poco La velocidad máxima Del monoplaza Y centrarnos más En la carga aerodinámica Por lo que tenemos Trabajo que hacer Ahí hablaba Max Lo que decíamos Ver cómo evoluciona Como dice Cambios Que van En la dirección correcta Que va mejorando Y eso es bueno Cuando haces cambios Y ves que mejora Es muy positivo Porque además Es muy limitada La práctica Mucha actividad Mucha información Que tiene que recolectar En prácticamente Dos horas Que tiene solamente El viernes Como dice Se ve Ferrari fuerte Pero ellos están cerca Y con potencial Y ese RB18 Tiene potencial Va muy bajo Ese monoplaza Es impresionante Cómo saca chispas Y cómo no rebota La verdad que es impresionante Ese RB18 En cuanto al potencial Que tiene Como digo A Checo Creo que le faltó Un poquito este viernes Pero una vez que Junten toda la información Creo que mañana Va a estar ahí También sumándose A la pelea El piloto mexicano Gente Cierro por acá Con el equipo Red Bull Con Checo Y con Max Y me voy a hablar Un poquito De Mercedes De Louis Hamilton Ya que la verdad Que no están En la mejor situación Los de Brackley Porque A ver Están Un décimo Y décimo tercero Terminaron en la práctica Libre 2 Y la verdad Que a más de un segundo De la punta Sigue con problemas Ese auto Iban a llevar mejoras Alerón Binguin nuevo Cambiaron Algunas cosas En el delantero Que se vio Pero al parecer Las mejoras Que iban a llevar En cuanto a la no Trasera No las colocaron Entonces eso Te llama un poquito La atención De la situación En la que está No solo Monoplaza Sino el equipo Que está desorientado Es algo Que se ve reflejado En las palabras De Hamilton Que ahora la vamos a repasar Pero que sin duda Fue una acción Muy difícil Dicen que A ver Vos trabajas Girás Lo primero inicia bien Pero una vez que Hacen los cambios Los cambios No van a la dirección Correcta Ya que dijo Hamilton Que estuvo más conforme Con la práctica libre 1 Que la práctica libre 2 Se les metió al pin Porque al pin El ritmo de carrera Está por delante De Mercedes Hoy en día Por lo que demostró Alonso Hay que ver con Qué mapa de motor Estaban Eso sí Pero también al pin Está ahí arriba Una vuelta Entonces A tenerlo en cuenta Yo creo que Mercedes Por lo que vemos ahora Puede estar peleando ahí Para ingresar al top 10 En quali Eso te sorprende Y mucho Veremos ya Qué potencial O cómo evoluciona Para el día de mañana Pero tampoco Si tienen clara O si tienen claros Los problemas La orientación Que hay que seguir Eso es lo que no se ve tampoco Porque como dice Louis Hamilton En la práctica libre 1 Se sintió bien Después hicimos cambios Y no mejorado Empeoró el Monoplaza Y me quedo más Con la práctica libre 1 Y lo que más representa Las prácticas libre 2 Entonces Realmente complicado El equipo de Brackley Pero En cuanto a todo esto Vamos a repasar las palabras Del 7 veces campeón del mundo Una sesión muy difícil Nada de lo que cambiamos En la auto En este momento Hace la diferencia Empiezas optimista Haces cambios Pero luego parece que no mejora Hicimos algunos cambios De la primera A la segunda práctica libre Pero el rendimiento De la práctica libre 1 Fue mejor para mí No hay mucho Que podamos hacer ahora Esto es así Y tenemos que aguantarlo Eso es lo frustrante Intentas empujar Y sacar todo Pero solo estás 1,2 segundos por detrás Y así es difícil Bien Ahí hablaba Luis Y como dices Sesión difícil Lo que cambias Nada parece funcionar Y es una frustración enorme No solo para el piloto Para los ingenieros Para todo el equipo ¿No? Se sintió mejor En la primera práctica En la segunda no Vimos ya arriesgar Con el setup en Sheda Al equipo Mercedes Sobre todo con Luis Hamilton Veremos que hacen De cara a la clasificación Pero la situación En la que están Es preocupante Para un equipo Que siempre acostumbró A estar ahí arriba ¿No? No hay mucho que pueden hacer Y es la realidad En este momento Ya no hay mucho que pueden hacer Están en esa situación Incluso lo que tienen que hacer ahora Es tratar de Mantenerse en la tercera posición Ahí De que parece que Alpine Los está amenazando Y ver cómo pueden solucionar eso ¿No? De que no se les metan Demás equipos delante Que es interesante Alpine llevó evoluciones Y al parecer Están rindiendo De buena manera Intentas empujar Sacar todo Vas al máximo La vuelta Y una vez que terminas Decís Bueno Qué gran vuelta Y cuando ves Estás a 1,2 segundos Y la verdad que Es muy muy frustrante Lo que le está pasando A Hamilton Y a Russell En este momento Pero los demás equipos También están trabajando Muy bien Y tienen por el rumbo Un poquito más claro El Mercedes El rumbo no está tan claro El W13 No se comprende Todavía Y eso es lo que le está Complicando muchísimo Al equipo de la estrella De plata Gente Cierro por acá Con este video Dejen en los comentarios Qué opinan De lo que hablamos al principio Del tema de Ferrari De la situación de Leclerc De Sainz Cómo ven la batalla Dentro de Ferrari Para esta carrera Entre Sainz y Leclerc Para la Paul También qué opinan De Red Bull De Maxi Checo De la situación del RB18 Si creen que puede dar Saltito que le falta Y pelear ahí con Ferrari A quién van Para la Paul Déjenme su top 3 De Qualy Y también qué opinan De la situación de Mercedes Creen que se le va a meter Alpine Que va a estar por detrás De Alpine En Australia Déjenme todos en los comentarios No olviden de suscribirse Al canal si no lo están Dejarme un like Y activar la campanita Para estar al tanto De vez que subimos un video Pueden seguirme En las redes sociales Tanto en internet como en Twitter Y nos vemos en el próximo video De Motores por Plan E Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!